El ortopedista René Urroza manifestó que en la actualidad se está viendo con mayor frecuencia el síndrome plica sinovial en niños y adolescentes, sobre todo aquellos que practican actividad física. La plica sinovial es un proceso inflamatorio y es un proceso hipertrófico de unos pequeños plieguecitos que existen dentro de la rodilla a nivel de la membrana sinovial que son un recuerdo embrionario de la formación de la rodilla. La rodilla es una articulación que toma muchos años en formarse y en desarrollarse. Su primera etapa es la etapa embrionaria, su segunda etapa es la edad hasta los 16 años cuando todavía la rodilla es un poco cartilaginosa y ya a partir de los 16 que empieza, se detiene el crecimiento, 16, 18 años y empieza otro tipo de rodilla que es completamente ósea. Es un problema muy común, muy común en la consulta cotidiana de los hospitales, de los consultorios privados y su diagnóstico clínico es muy importante, aunque su diagnóstico clínico es bastante difícil en algunos casos. Hay que apoyarse en estudios como resonancia magnética. Incluso así, a veces es difícil el diagnóstico. Entonces, la mejor indicación de investigación con la plica es artroscopía diagnóstica y terapéutica. Siempre nos vamos a guiar porque hay un dolor que aparece en los jóvenes sin causa aparente, pero que cuando ellos entran en reposo, disminuyen la actividad física, esta plica tiende a disminuir la sintomatología. Los niños que la padecen o los adolescentes que la padecen nos van a hablar de un dolor hacia la parte interna de la rodilla y una sensación de chasquido, un ruido, un clic clic cuando ellos flexionan la rodilla. Eso nos orienta, pero a veces clínicamente comprobarla, a veces es sencillo, pero la mayor parte de las veces va a tener cierta dificultad. Urros dijo que es completamente tratable dicho síndrome. Su tratamiento, si la sintomatología es leve, puede ser reposo, disminuir la actividad física y algo de analgésico. Pero si la sintomatología es importante y si el ortopedista logra clínicamente encontrarla, ahí no hay que engañarse. El diagnóstico es artroscopía para retirar la plica artroscopicamente. Noticias 12, Darlen TIS.